nos están yendo mal, contactando con Australia en el concurso, muy bien, genial, 664 para mi, F3 y adiós, mi nombre es Víctor Tango, en el WPX RTTI 2021, muy bien, genial, vamos a ver qué edad de sí, estamos teniendo un momento de llamadas aquí en 20 metros, a ver si se abre un poco la propa, y la gente me va llamando, de momento un contacto con Australia, magnífico, de momento nada, seguimos ahí llamando, esto consiste en ir llamando, ahí estoy llamando CQ Test, que quiere decir CQ Contest, llamada general en concurso de EA2CCG, que es mi indicativo, en pantalla, y si hay alguna estación que me conteste, saldrá aquí su llamada, llamándome, aquí tenemos el espectro, ahí está mi transmisión, esa es mi transmisión en radio teletipo, el programa se llama N1MM, y bueno, pues en eso consiste un concurso de radio, en llamar, 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 y que te contesten, y cuando te contestan, pues tú contestarles, es darles un link de cambio, en este caso un número, y recoger el suyo, y así sucesivamente, y seguimos en el WPX.